voy a comenzar este vídeo con unos estos van a ser blocos unidos estos son los bloques que voy a unir aquí estos son los famosos bloques que le llaman los que hacen vídeos por pedacitos y los unen y yo quiero comenzar este vídeo así este va a ser un vídeo de minutos unidos para que ustedes vean esta idea de esta casa la idea que yo les voy a presentar en esta casa les va a gustar para todas las personas que tienen casas pequeñas para las personas que no tienen la mente abierta como ampliar una casa que no las dejan abandonadas y destruidas mejor porque no hay cómo ampliarla así que saben que ahorita vamos a comenzar con este vídeo de minutos unidos porque voy a hacer minutos y lo voy a editar para que ustedes disfruten este vídeo junto conmigo entonces aquí un garaje este es un garaje que solamente es para un carro miren ya verán ya verán y se lo voy a mostrar así porque después lo voy a llevar a lo que es miren esta casa el diseño de esta casa me recuerda ya ustedes saben cuál miren este es el garaje para un carro eran dos donde está esa esa ventanita en otras palabras me voy a acercar para que entiendan esta era el otro garaje para dos carros pero ustedes saben lo que hicieron estas personas con esta casa la ampliaron hicieron otro cuarto así que aquí no hay de que no agarrar ideas porque estas ideas están perfectas si yo tuviera una casa chiquita esta idea me la llevo para ponerlas en práctica así es que seguimos con otro minuto más donde lo voy a llevar ese ruido es el camión de la basura que vino miren a llevarse la basura entonces lo puede dejar acá miren hay que limpiar allí porque las hojitas eso es todo lo que vamos a hacer en esta casa eso venimos a sacudir eso pero lo hacemos con un blower y él pues sacudir y se acabó entonces esta idea era la que le quedaba bien puesta a el cabeza de camarón porque miren la casita es de allá la casa la casa de esta casa es de la esquina de allá hasta acá hasta acá esté aquí la testa aquí esto acá era para allá el garaje pero esta gente usó la cabeza no fue como aquel que les cuento que dejó la cabeza la casa toda destruida y se fue porque la casa era muy chiquita vino esta gente y amplió hasta allá a la esquinita de donde está el garaje y sacó ese es otro cuarto ya lo voy a llevar por dentro porque yo se lo voy a mostrar y sacaron ese espacio para otro cuarto mira misael cabeza de camarón esta idea es para ti perdiste la oportunidad de tu vida y ahora los voy a llevar donde pusieron los garajes muy bonito ya verán de esto es lo que yo les estaba hablando miren allá enfrente estas personas agarraron este espacio para hacer los garajes y dejaron la casita eh 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 libre ¿ves? ¿por qué? ¿por qué? eh ¿querían la casa libre? miren aquí está ¿ves? agarren idea a los que tienen casitas pequeñas agarren idea a los que tienen casitas pequeñas no se frustren que porque las casitas son pequeñas las van a dejar abandonadas y de paso destruidas no hay muchas ideas para hacer claro que cuando a la a ciertas personas les roban el sueño porque así se dice les roban el sueño de de tener sus propias casas entonces ahí ya no se puede hacer nada porque le robaron el sueño de tener su propia casa y no tienen nada porque también ya le yo les he hablado en los robasueños ustedes ya han escuchado mis videos de los robasueños así es que con este los dejo miren y ya les dije este video va a ser un video de bloques los que quieran uno para hacer un edificio pues lo pueden agarrar y miren ahí viene donde van a venir a recoger la basura que todavía esta casa no está terminada pero si la idea de esta casa me gustó muchísimo porque la idea que nos di que me dieron para yo ponerla en práctica si yo no tuviera una casa grande esta está perfecta entonces yo solo los quiero mostrar de enfrente para que vean cómo sacaron los dos garajes miren muy bonita idea están ocupando aquí el terreno y lo disfrutan así que seguimos donde los voy a llevar al final lo voy a llevar con el otro minuto del que les dije que les iba a explicar el que sacaron el garaje miren esto es de lo que les tengo vengo hablando desde allá afuera miren sacaron sacaron un garaje e hicieron un cuarto miren que bonito verdad que ideas quiere la vida por qué por qué por qué pensar que nada hay imposible por qué pensar que todo es imposible miren sacaron el garaje como se lo fui a mostrar allá afuera miren y hicieron otro acá con una ventana ahí sale todito eso ahí sale la califacción y miren ya están viendo acá puede ser un cuarto o puede ser una sala y para abajo sigue otra planta miren que ya ese ya viene siendo el sótano de la casa pero de ahí por el contrario ellos se dieron esta idea en sacar un garaje y ya ustedes vieron el de a la par que vieron ustedes que estaba aquí ve me lo voy a llevar para que lo vean ya limpio como quedó después de quitarles las hojas miren ahí está este era el primer garaje el que la gente se dio la idea de anularlo de 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 construir afuera donde hay terreno y agarraron acá miren para hacer esto como una sala o como un cuarto de reunión familiar o hasta lo puede agarrar de dormitorio miren ya vieron no hay nada difícil ese hombre ha quedado para la historia ese hombre ha quedado para 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 recordarlo para toda la vida porque como ser humano está bien por no decir la otra palabra que ya ustedes que están ustedes saben que estamos cuidando que la comunidad pase los videos está bien jodido por no decirle otra palabra miren aquí está una cama allí para tu mujer misael te quedaba perfecta mira mira y bajabas para abajo donde estaba el sótano pero yo no sé si esa casita tenía sótano y si no tenía sótano entonces hubiera quedado todo recto hasta allá al otro lado y miren ahí está de aquí para acá sigue lo que es la lavandería después sigue la cocina después sigue la sala para allá y después siguen dos cuartos más o sea esta casita es un ejemplo para las personas que tienen casas chiquitas no hay forma de quedarse mudo de que hay se cerró esta casa está chiquita si una casa tiene espacio de tierra tiene terreno para construir por qué abandonarla por qué dejarla pero como les dije en los minutos anteriores cuando las personas se cierran que no se puede no se puede y quién lo saca de allí nadie lo saca de ahí así que esto de verdad me provocó este video completo desde desde el principio mostrándoles la idea para las personas que tienen casas pequeñas como la que abandonó el desagradecido porque con él es mi bronca dejó la casa destruida y aparte de eso salió hablando de todo el caserillo un caserillo que dijo que era un lugar de abandonado que era un lugar de veterano y que de paso él pensaba que la casa valía millones y cuando Lili le dio el total de 115 mil esa casa estaba regalada aquí no hay casas de 115 gente aquí la casa más barata puede ser 200 mil pero de allí de 115 no hombre si yo dije que lástima que yo no estoy por allá cerca para comprársela a Lili de verdad así como lo escuchan porque la casita está perfecta para una familia pequeña así que pues nada espero que hayan disfrutado este video la idea es compartirles ideas no hay por qué cerrarlos pero como vuelvo y les repito cuando vienen los robas sueños eso con eso sí ya no se puede oponer porque los robas sueños aunque tengan una mansión te van a venir a decir que no sirve que esa casa se va a fundir que se va a hundir y la gente de cabeza de camarón la dejan ir así que pues nada lo dejo con este video de ideas y abriéndoles la mente que no se cierren si hay terreno se puede construir no hay por qué cerrar la mente que no se puede ok así que pues nada este es un video de ideas y abriéndole la mente al cabeza de camarón desagradecido que lleva a sus hijos de arrastra porque así le hubiera construido cuartito así ve así ve le hubiera hecho sus cuartos a todo yo sé que si Judit estuviera viva así lo hubiera hecho y hubiera hecho esa casa una mansión ok así que nada gracias por escucharme y seguimos y más fuerte que nunca hasta la próxima ya